Buenas gente, estamos en Dragonborn y estamos en uno de los últimos capítulos ya de lo que viene siendo Dragonborn Tal vez el último, no creo que sea el último realmente, pero de los últimos seguro En esta misión voy a hacer lo último que me queda, que es... acabo de terminar todas las misiones de Neloth Y lo que me queda es ir a ver el cráneo de Karstak, aquí, al castillo de Karstak, donde era Cueva del Tatabro, ruinas del castillo de Karstak y cavernas Vamos a las ruinas Vamos a ver el castillo de Karstak y vamos a luchar con él Es el enemigo más fuerte del juego, pero no el más difícil de matar, es decir, es el que más salud tiene Tiene muchísima salud y tiene muchísima fuerza, de una hostia muy difícil ¿Y la llave? Un momento, ¿y la llave? Porque a lo mejor esta no es la entrada Y la entrada es esta de aquí, las cavernas Hay un enemigo, que es un dragón seguro Espérate, las cavernas están aquí al lado, de todas formas, puedo ir andando Me queda esto, me queda Cagrúmez Y poco más, ¿eh? No veo mucho Vamos a usar despejar cielos Esto, con esto ahora se ve mucho mejor, hombre Estoy bordeando, como me caiga, me mato Y la hostia creo que es la más grande que me he dado Y por ahí no sé si voy a poder saltar No me voy a arriesgar, torbellino arrollador A ver, ¿dónde está torbellino? Tor Eh, ¿por qué no tengo torbellino arrollador? What? Si lo tengo Cuidado, su puta madre Me he pasado Eh, no me he matado, ¿no? O sí Sí, sí me he matado, me he matado, vale Digo, lo mismo Bueno, no pasa nada Viajamos directamente desde Smiltrin hasta las cavernas Y ya está Hostia, claro, es que lo tengo a nivel 3 Vale Había que entrar por aquí, por las cavernas La otra puerta me pide llave porque es para salir Hostia, mierda Que no he pillado flechas Vale, eh Hostia, es que volver Skyrim a por flechas Lo voy a volver, eh No puedo ir sin flechas por la vida Vale, eh Tengo enemigos cerca otra vez Un puto dragón, ¿a que sí? No, coño Vamos a ir a casa Y voy a pillar flechas Pues no tengo ninguna Y de hecho Voy a dejar la espada también Porque no me convence esta espada Voy a dejar la espada Y voy a llevarme otra ¿Cuál? Pues no lo sé Buenas, ya he llegado ¿Y mis hijos? Los niños te sonrían A ver qué tal voy de peso A lo mejor ya que estoy puedo aprovechar y dejar cosillas 163 Tengo bastante Hola Vale, vamos a ver si tenemos gemillas de estas aquí para dejar Mierda Que he dejado un corazón de piedra Dame el corazón de piedra que no va aquí Vale Antes de nada Encantar el arco Que no sé si tiene No, se le ha acabado Vale Ahora sí, dejo las gemas Y ahora nos vamos Y ahora nos vamos a por castag Joder, no sé que estoy dejando He dejado algo que no debía He dejado el corazón de piedra otra vez Vale Ahí nada Esto Cada vez que paso por aquí Se pone eso O sea No asustarse Vale El restos Aquí creo que tengo escamas de dragón o algo No Tengo minerales Claro De tanto engendro que he matado Pues Lingote de acero Azogue Tal tal Tengo pieles también A las cajas Podría cambiarles el nombre Y ponerle pieles Y eso Pero no me apetece Vale ¿Qué más? Aquí creo que nada más ¿No? Tengo cosas para tirar Pergaminos Aquí guardamos un par de pergaminos No, que no sé ni por qué cojones los cojo Pero bueno Pociones E ingredientes Ingredientes Hostia, tengo un huevo de ingredientes Vale Y Pociones Voy a ir ligerito de peso La decoración Me la llevo Claro Es que voy con las 31 De reforzar encantamiento Que no las he dejado Eh ¿Tengo algún veneno? No La comida Eso me lo como ¿Qué más tenemos que dejar? Tengo dos bastones Diarios Corazones de piedra Van aquí Vale El resto es mierda Voy a dejar los diarios Y el resto ya lo tiraré por ahí Lo meto ahí En un cofre Random Tagazo Vale Aquí mismo Mira Aquí podemos dejar ya Nuestro último libro negro Ahí está Libros negros Completados Tengo que Que no se me olvide Coger las flechas ¿Eh? Vale Vamos a dejar la espada Eh O sea que se había quedado Lo ha pillado What? ¿Y la espada? Vale Se ha puesto Pero se ha caído ¿Quieres colocarte? Ahí está Ahí está Coño Lo ha costado ¿Qué espada me podría llevar? Hostia Estoy por llevarme una daga ¿Eh? Me apetece una daga Hoja de la aflicción Es que la cuchilla de Merunes A ver Está guapa Pero no quita mucho Y esta azot Podría mejorarla Podría mejorarla No sé que Que más dagas Tengo por aquí Guardadas Alguna tendré Aquí En la última A ver Armas Por tipo Arco Ballesta Bastón Daga De ninja De ninja Colmillo Gabo Zayn Mis dagas De aedricas De Alessandra Borbir Hierro Suerte de Valdar Rundit Sacerdote Dragón La de Jack El Destripador Oily Fang A ver Esta de Oily Fang ¿Qué tal es? Nah No me convence Muy fea Y esto ya son espadas El resto Esto es una daga Steelers Cimeter Tiene más pinta De espada Que de daga Pero bueno Vale Cuchilla de Merunes No Y azote de Ortiga No Esta es la hoja Del sacrificio Tampoco me llama La atención ¿Qué me llevo tío? A ver A dos manos No me interesa Azote Esta es la que más Me convence A ver Azote ¿Qué tal se me ve? Pues si es que esto Es una espada Tío Eso de daga Tiene poco Vale Me desaparece Porque si ¿Dónde cojones Ha caído? ¿Dónde coño Ha caído? Ha desaparecido Porque si Te cagas A ver Vamos a cargar Atrás No quiero quedarme Sin arma Cargamos aquí Y Hay que dejar esta Vamos a esperar A que cargue todo Porque si no Se va a buggear Estaba pensando En Dejar el arco Y llevarme Una ballesta No lo sé Me llevaré Alguna espada Por ahí Pero no sé cuál A ver ¿Qué tenemos Por aquí? Filo líbido Nada Esta es la Cercenador ¿No? Si Una que me llame La atención Esta podría Estar bien ¿Cómo se llama? Joder No lo veo Galatin Daño 71 Bueno de momento Yo creo que Esa es la que más Me convence Estéticamente Ah la de Umbra Pero es que la de Umbra Ya le he llevado mucho La de Umbra Está bien Y estas son un poco Iguales ¿No? A las otras Daño 88 Daño 77 La de Umbra ¿Cuánto hace? Coño Marca la de Umbra Que le den por culo Oye Esta roja Está guapa Firebrand 66 La voy a pillar A ver ¿Qué tal es? Parece grande De fuego De fuego Hombre Puede venir bien Contra Karstack Me la voy a llevar Me la llevo Además Me pega ¿No? Vale Aquí Tenemos que dejar Un par de bastones De mierda Voy a ver Si la puedo Mejorar Si tengo Los ingredientes La mejoro Si no Pues que le den Parálisis Calma El pico Lo dejo ¿Cómo voy de peso? 42 Voy muy bien Las llaves No pesan El cucharón Este fuera Vale Vámonos Mejoramos La espada Además Siendo de fuego Le harán Mucho más daño Karstack Me apeteció Una laguilla Pero bueno Me quedo La espada A ver Que encantamiento Tiene Arde Con 20 puntos Y fuego Extra De daño Trolls Arden Y animales 10 puntos Bueno Karstack No se si es un troll O que cojones es La ponemos En favoritas Y al 2 Flechas Que no se me olvide Hay que coger flechas Y mejorar Esta espada Vamos a mejorarla Primero A ver Que piden Los dioses Te guarden En tus batallas Sales de fuego Hostia El doble El doble Ah que Vale Hay que pillar Una poción De herrería Herrería Me llevo una Y que era lo otro Hemos dicho Sales de fuego Aquí Me pedía Una sal De fuego No Creo A ver ahora ¿Necesitas algo? No No tengo sales de fuego Creo que he cogido Las sales del vacío O de algo Seguro He cogido otras Que no eran Ya verás Sales de vacío Sí Sales De fuego Coño Vale Ahí tenemos La sal de fuego A ver A ver Que no falte nada Vale Ahora sí Me dejaría Sin la poción 121 A ver con la poción 150 30 puntos Eh Con la poción Ni tan mal Un 30% Más de daño Vale Las flechas Están aquí A ver Que tipo de flecha Me llevo Estas Supongo Que se pueden Fabricar Y todo Me llevo Las de ébano Flechas de fog Me van a ir Muy bien Acid Estas que hacen Baja la armadura Nada Infierno Me llevo esas Y alguna más Me debería llevar Eh Rieklin No Eso No os digas Que es que son Una mierda De hierro Es que de hierro Pff Yo que sé Estas hacen 14 Las de hierro ¿Cuánto? 8 Voy a armar Las nórdicas Y Nah Ya está Con estas Me vale ¿Cuántas tengo? Suficientes Vale Vamos a equipar Las de ébano Las primeras A ver Saca el arco Arrows No Me he equipado Otras Ahora si Están las de ébano ¿Qué necesitas? Volvemos a Solstein Ahora si Que nos vamos Al castillo De Karstack A ver Karstack En si No es difícil De matar Porque es Es muy grande Pero es fácil Es lento Así que Esa es la desventaja Que tiene Eso si Como te pegue Una hostia Lo vas a flipar Como te pegue Una hostia Lo flipas Y Tiene mucha salud Es el enemigo Con más salud Del juego Pero En términos Generales El guerrero De ébano Es más fuerte Cuesta más El guerrero De ébano Se mueve Y tal ¿Hay arañas? ¿O qué cojones Estoy escuchando? Veo Uno ahí Que le está dando Un ataque epiléptico ¿Qué cojones? ¿Está haciendo Breakdance? ¿O qué le pasa? Vamos a quitarnos Ese de ahí Ah, mira Este Creo que Este tío Te lo manda Que es Uno de estos De Riften Es Montagne Fórmula De molde De hueso Es una misión Que te manda El Hermano De Delvin El Glover A ver ¿Qué pasa Si leo La fórmula De molde? Tacitas De huesos Al estatal Glover Malori Bueno Es una misión Que te manda El Glover Malori A mi No me la mandó En su día Porque como No estaba unido Al gremio En ese momento Escucho un grito Me parece Oye Eso te he dado Esa no Ahí te has movido Cabrón Vale Tenemos camino Por ahí Debería Es que me da Mucha pereza Lootearlos Pero claro Debería Para las flechas Aunque bueno Me da igual Perder las flechas Luego si Necesito más Las fabrico Que No me va a costar Nada fabricar flechas Vale Hay que ir por aquí Es que me da Mucha pereza Ponerme a registrar Para nada Cuidado con estos Porque son de poner trampas No sé a quien dar La verdad Vale Por ahí nada Soy un asesino Sigiloso Voy a ir Looteándolos Un poquito Según me dé Si me da por Lootearles Los miro Si no Pues que le den Para invocar A Karstak Necesitamos Su cráneo Hay dos puertas Aquí Tres puertas A ver Esta Donde me lleva He oído un ruido Como de un cauro O algo Vale Esta no me lleva A ningún lado Aquí hay otra Coño Un poquito Arriba Ahí está Un riequil Muerto No sé por qué Cojo las lanzas De riequil Ni las uso De hecho No valen Para mucho Vale Creo que Va a ser por aquí Por esa Así que voy a abrir Esta A ver Que hay por aquí Monedillas Hacha de guerra Nada Vamos por aquí Dos pociones Sorpresa Hijo puta Y se mueve Oye Esa se le he dado No sé por qué No Vale Cruzar puente Y más camino Por ahí Eso de ahí abajo Por ahí ha estado Hay gente muerta Así que Nada Los riequil A ver Puedo matarlos Con la espada Pero es que Tampoco va a ser Un combate Porque De un espadazo Me los voy a cargar Hay que tener cuidado Porque te salen De sorpresa Muchas veces De las cajas Y tal Hay dos caminos A ver aquí Que hay Ahí hay una puerta Abierta Esa puerta De allí Está abierta ¿Estará abierta Porque la he abierto Yo voy a mirar Este camino De aquí Ah vale Esto no me lleva A ningún sitio No O si El arco Debe hacer Bastante daño Porque me los cargo De una A todos No vale Pensé que había Un camino Por aquí Abajo Cojo Ganzúas No sé Para qué Ahora si Abro una puerta Que me saldrá ¿Ganzúa O O la llave Maestra? Estaría bien Saber de eso Vale Pues por aquí Entonces Seguimos en sigilo La hostia Que te pegas Si se rompe Este puente Es chica Te matas Vamos En toda la espalda Y aquí He visto Otro Algo aquí Oro Y una poción Aquí atrás He visto Algo Un esqueletillo Escudo De cristal Y una maza De ébano Dame mi flecha Ladrón Cuidado Porque Por aquí Me puede salir Alguno de sorpresa Patio del castillo Vale Es aquí Donde se pone El cráneo Si no me equivoco Pero primero Tengo que matarle Tenemos un dragón Por aquí Cuidado Que pase Si mato Al Al bicho Primero Mierda Me he metido Se meterán ellos También No dispares A lo tonto No Ellos no se meten Custodia en la zona Mira como te esquivo Tira Tira Me gusta esquivarle Las estas Ya te vamos a cerrar eso Mira que reflejos Tira otra Joder Que mala puntería Esa ni me daba Esa si Hay algunas que Ni me da Esa Esa si No Esa no me daba Esa tampoco 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 Tengo alguien por atrás No, no Esa si Pero apenas me hace daño Yo creo que hay algunas Que las falla Y aún así me da A muerte ¿Qué es esto? Este es el trono De Karstak Si no me equivoco Y el cráneo Se ponía por aquí Si Si tampoco me equivoco En un recoveco Que hay en la pared A saber A ver Yo he entrado Solstein Yo he entrado Por esta ¿No? Cavernas Si A ver Vamos por aquí Muy difícil Y tanto Total Voy a entrar Tengo la llave maestra Eh Me está quitando Ganzúas Me está quitando Ganzúas ¿Por qué? Si estoy usando La llave maestra What Está por ahí O sea Uso la llave maestra Y me quita Ganzúas De hecho Ya no tengo ¿Y de aquí a dónde Cojones Salgo? Patio del castillo A ver el mapa Ruinas del castillo Y cavernas del castillo Completadas Eh Me habré saltado El cráneo En algún lado Espérate Puede que A ver Creo que la pelea Con Karstack Era aquí Tengo que coger El cráneo Ponerlo Y eso creo que Hacía que Lo invocase O algo ¿No? Debería estar aquí ¿No? En el trono O algo ¿Esto qué es? No Aquí no veo nada ¿Eh? Y dudo que me haya saltado algo A ver esta gente Si tiene algo Llave del castillo Llave del castillo Sí, vale Tiene la llave del castillo ¿Y dónde está la puerta Del castillo Entonces? Ahí no puedo hacer nada ¿Y si me subo aquí? No Aquí me está faltando algo A ver Vamos a mirar el mapa Tenemos Cavernas Y ruinas ¿Con esto ¿Con esto Abro directamente? ¿Con la llave? Creo que no No ha usado La llave Vale A ver ¿Hacia dónde salgo? Por aquí Puede que haya Otra entrada O algo No sé Hace mucho Que no hago esta misión ¿Eh? No me acuerdo Lo mismo Me ha faltado Alguna salida Que yo sepa He mirado todo No Vamos a volver Yacimiento Vigilia Cueva glacial A ver Vamos a las cavernas Otra vez Tiene que haber aquí Alguna salida secreta Que no Que no estoy pillando Allí se escuchan Bichos Como están todos muertos Así que El camino va a ser Más rápido Vale Eh Aquí hay uno Dos que no están muertos ¿Por qué no estáis muertos? Oye Pues por aquí A lo mejor No he pasado ¿Eh? O sí Sí, sí Por aquí había pasado yo A lo mejor No los he visto antes Vale Tenemos camino Por la izquierda Y ahí arriba No te deja subir Tenemos camino Por la derecha Ese es el camino Que tengo que pillar ¿No? Yo he venido por ahí Como veis No me está faltando Nada por mirar Vale Esta es la parte de abajo Donde estaba antes Por aquí no hay nada Si bajo Bajo Al mismo sitio De antes Así que No sirve de nada Bajar La ruta La estoy haciendo bien Y el cráneo Y el cráneo De casta Que yo recuerdo No estaba por ahí En una choza Ni por aquí tirado Estaba en el patio Vale Aquí tenemos Una bajada Esta es la parte Que a lo mejor No he terminado De ver bien Eso estaba Rinconado Y por aquí Ya no había nada más No Esta parte No hay nada Espérate Yo he venido por aquí Antes Espérate Yo creo que he venido Por aquí Acabamos dicho La de abajo Hay que subir Por aquí Correcto Y ahora el camino Está al final Podría usar Clarividencia También Supongo Lo que pasa es que Esto como No está marcado Yo creo Como no está marcado No me va a marcar La misión Y salimos Al patio Tío No sé Vale Creo que sé Lo que puedo estar Haciendo mal A ver Hemos cogido Aquí una llave Y que pasa Si me voy Ahora A las ruinas A la entrada E intento Entrar Desde la entrada Esta No Esto me abre El patio Igual Claro Es esta salida ¿No? Que rayada Tiene que haber Algo aquí En el patio Tiene que haber Algo aquí En el patio A mi no me jodas Esa es la entrada De hecho Aquí en el patio Juraría yo Que había un recoveco De hecho Debería estar Por aquí Es que No sé si Con las texturas Se ha podido Ocultar O algo No debería Estoy perdido Y no puedo mirarlo En internet Estoy perdido Darme un segundito Gente Vale gente He salido Del castillo He empezado A usar Clarividencia Y me está Llevando para acá No sé por qué Me he encontrado Unos rieclings Aquí A lo mejor Tienen algo aquí Yo que sé Importante O otra entrada O algo No sé ¿Quién cojones? ¿Dónde está? Te veo Vale A ver Clarividencia Donde me lleva No lo veo No lo veo Por la puta Espada Tío A ver Me manda Para acá Hacia arriba ¿No? No tengo Ninguna misión Marcada Así que no sé ¿Qué puedo encontrar aquí? Cofre Caja fuerte de la compañía Tengo varios de estos Y no he tragado Ni uno Me manda Para abajo Aquí arriba No había nada ¿No? Esto me manda Hacia abajo No se encuentra Una ruta Directa Ahora me manda Para allá La mina Me manda ¿No? ¿Esta mina ¿Qué mina es? Broken Toast No sé si esta mina Tiene algo que ver ¿Eso qué es? ¿Es un muñeco? ¿Qué cojones es eso? Ahí sí se cae uno Había Tu amigo ha muerto Y tú también Queda otro Aquí Coño Lo tenía detrás Aquí hay un montón De mierda Estará por aquí El cráneo De Karstack O algo Y tengo que llevarlo Esto me ha mandado Para acá No sé por qué Coño Que no te he matado Me he confiado ¿Qué más había aquí? ¿Qué no he visto? Elixir A ver en el cofre Mira Tenemos un camino Por ahí abajo A lo mejor Está aquí El cráneo de Karstack O algo No sé Incursor No Aquí no hay camino No sé por qué Me ha mandado aquí No sé por qué Cojones Me ha mandado aquí O sea Aquí no hay nada Ahora me dice Que salga A ver Es muy difícil Que me mande Lo de clarividencia Al cráneo Porque no tengo Misión marcada Ni nada Pero lo que me sorprende Es que me esté Mandando a algún lado No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Aquí me pone Que he completado Esto Pero Karstack Tiene que estar ahí Cueva Glacial Tendrá algo que ver A ver Karstack Tiene que estar En su castillo Vigilia de Sairing Esto no sé Si lo he mirado Pues ni puta idea Gente Vamos a ir dejando Por aquí el capítulo No he podido Encontrar a Karstack Seguiré mirando Zonas que tenga Sin explorar Y tal Y seguramente Al final Acabaré dando con él Qué cojones Es eso Es un golem De estos De ceniza ¿No? En fin Gente Lo dejamos aquí Poco más Nos vemos en el próximo Tengo que ver